Hola, muy buenas. Yo soy Fresquito. Bienvenidos a Civilización 5. Revenue World. Vamos a ver qué hacemos aquí con los japos, con estos japos locos. A ver qué tenemos para construir en Kioto. Acueducto. Vamos bien de comida. Establo. Creo que va a ser el establo o el jardín. Va a ser el jardín. Voy a hacer un jardín aquí. Qué guapo. ¿Puedo hacer la epopeya nacional? Sí, va a ser la epopeya nacional, sin duda alguna. Vale, tengo aquí el gran profeta, que ni me acuerdo para qué lo cree. Supongo que porque ya tenía toda la religión que podía tener más. No voy a traer para Helsinki. Vamos a empezar a tocar un poco los cojones aquí a Suecia. Vamos a empezar a intentar justificar una guerra santa. Este ya había hecho los barcos. Quiero recordar. Así que ya se puede venir aquí. Y tenemos ciertos problemas de felicidad. Ciertos problemas. En Tokio, ¿qué estamos haciendo? Con mi producción. Necesitaré el coliseo. Así que va a ser lo siguiente. También tengo que hacer una ruta comercial más. Aquí ya estamos a punto de tener el primer coliseo y aquí también. Así que deberíamos de arreglarnos un poco en felicidad. Y tenemos un espía. Que no me había fijado yo. Este espía se va a mover. Creo que va a venir a Amsterdam. O... Estados Unidos está muy tocado, así que no creo que haya ningún problema. Va a venir a Suecia. Vamos a empezar a ver Suecia. Esto colmo. No. Ahí estamos. No, no. Una espía. Queremos robar. Y así veremos un poco que tienen por aquí. Y... Y también empezamos a robarles porque... Vamos a empezar la guerra con ellos. Ya que de momento Washington no se porta mal del todo con nosotros. Son amistosos. I trust you are a friend to liberty. Go ahead. Vamos a ver si... No. Voy a poner... Nada. Pues tú serás el siguiente chico. Tú verás. Tú verás. Cómo te lo montas. Tú verás cómo te lo montas. De hecho creo que incluso puedo comerciar con el... Con hierro. Pero no tienen hierro. Y son una potencia que no es... Nada... Nada potente. Es una civilización que... No me da ningún miedo. De hecho no me da miedo nadie. Soy así. Inconsciente. No me da miedo. Así que creo que con ellos sí que puedo comerciar. Y si consigo especias estará muy bien. Porque ahora mismo... Aunque acabo de conseguir recursos... No me da miedo. Eh... Ha sido por esto. Creo que quiero... Que los peces también. A ver va... Que hierro sé que no tienes. Vale Estos me dan igual Me dan igual que tengan hierro Ya lo digo De momento se me está pudriendo ahí el hierro Así que si puedo sacar más felicidad Y conseguir la La siguiente época durada más rápido Mejor que mejor Aquí creo que voy a poner Una caravana O un caravanserai Para que pueda ir hasta Washington Vamos a hacer primero el mercado Y vamos a añadir Un caravanserai Una caravana Y luego un templo Y la fragua Y aquí estamos haciendo las murallas Vale Este ya está Este se va a quedar de momento aquí Bueno Este va a ir veniendo para Para Tokio Y este No le he mandado yo que venga aquí Porque está yendo en la dirección equivocada ¿Qué clase de broma pesada es esta? Tú ya quédate De momento ahí Aquí creo que tiene otra ciudad Bueno Sí Me parece que ahí tiene otra ciudad Bueno Sea como sea Vale ahora sí Porque había venido para aquí Bueno ahora solo el icono Me marean Bien Las cosas van bien de momento Más aquí Hay tintes Turquía También he pensado que tarde o temprano Conquistaré Bogotá Y seguramente Zúrich también Aquí era una ciudad Y Zúrich será mía Normalmente Suelo preferir comerciar con las ciudades Pero Va a ser complicado Que me gane su favor Pero bueno ya veremos Vale Ahí estamos Con el pilolismo Funcionando Creo que os voy a explicar De dónde viene lo del pilolismo Es una historia absurda Y sin sentido Pero Ya que estamos Y no tengo Nada mucho No hay mucho que comentar De la partida Os lo explicaré Pues resulta que En el pueblo de mi padre Allá en Cuenca Villar de Cañas Había una chica Que estaba un poco mal De la cabeza Y le llamaban La Polola Y Luego Años después Diréis Bueno Y que tiene esta relevancia Todo su tiempo Era una chica Que estaba un poco mal Se bañaba en invierno En la En la fuente del pueblo Y todo O sea que No estaba muy bien La pobre Pues luego En Años después Yo en En un trabajo que estuve Había una chica Que tampoco estaba muy bien De la cabeza Y yo No recordando muy bien El nombre Al referirme a ella Decía que era La pilola Porque soy así De cruel Nada La verdad es que La chica No estaba muy bien De la cabeza Pero era mala Hay gente que No está bien de la cabeza Y es más o menos buena Y hay gente que No está bien de la cabeza Y es mala Y esta era mala Así que tampoco Le tenía mucho reparo Yo Pues la cuestión Es que Comencé a llamarle Pilola Y eso como que Hizo gracia Entre mi círculo De amigos Así que Se quedó Fue ahí un hit Un hit parade Y años después Comencé a hacer una Una revista Filológica Con mis compañeros De carrera Una revista Que por cierto Al final no vio la luz Hice todo el diseño De la página web Y todo lo demás Y al final Se quedó Se quedó en la nada Y al buscarle nombre Como yo decía Lo de pilola Esto de vez en cuando Y esta es la carrera De filología Pilología Pilola Ya se sabe Un poco lejos eso Vamos a decírselo a usted Vamos a decírselo Pues eso Al final se llama Revista pilola Porque Eso de filología Pilola Así que es una palabra Que me ha ido acompañando De ahí que Ahora La religión Que yo Creo siempre Sea el pilolismo Una manera de decir Bueno No hice No he podido hacer La revista Pero El pilolismo Así que Es una estupidez Pero bueno Ahí está la historia Vale Están preparando La guerra con Estambul Eso me puede ayudar Si veo que se Le declaran la guerra Le declararé La guerra Yo también ¿El clube El cícer Ya? ¿El clube Cícer? Vale Este también está lejos Bueno Tenemos dinero Vamos a ir trayendo Ejercitillo para aquí Y vamos a empezar A desarrollar esto Creo que no tenemos Ningún gran general Si no recuerdo mal Y para la guerra Nos vamos a venir bien Lo que pasa es que Esta también va Bastante Bastante bien Ya que si Están juntos Uno de los otros Tiene un 15% Extra Y también Es una manera De aumentar La felicidad De la cultura Una vez se expande Pero claro Esto hace Que sean mejores En general A ver Cuanto falta Para Un gran general Vale No No está No están los planes El gran general Vale No hay nada Pues Entonces Va a estar más o menos Claro Porque Me va bien El gran general Quedan más 15 Estén cerca O no Y además Se generan más rápido Tuchiquillo Envaki Vamos a Kagoshima Vamos a empezar A hacer una ofensiva Por allí Este lo podría ampliar A piquero Y aquí es donde Me voy a gastar la pasta Ah, sí Hay que sustentar La maquinaria de guerra Ahora vamos a crear Conflicto con ellos Ellos están aquí Con estos Así que En un tiempo prudencial Podremos empezar Una guerra Tampoco es que La necesite Hacer la guerra Pero Hay que empezar A A joder la marrana Un poco Vamos a ver Arbol tecnológico La acústica No Brújula De momento No la vamos a necesitar Demasiado Y la física Sí La física Es lo suyo Voy a empezar A Hacer Seguramente En Tokio Seguramente En Tokio En Tokio Vale Aquí Creo que voy a hacer El gran colegio O no puedo No puedo Vale La Popella Nacional Se está haciendo Están en producción La saco A ver Añadir la cola La tribuna No me interesa Especialmente No puedo Hacer el colegio Bueno Aquí comenzaré A hacer soldados Porque es donde Los voy a necesitar Este lo voy a ampliar Ya Que es un piquero Y va a venir aquí Aunque sea Para ver Un poco Esto está Muy lejos De aquí Al lado De un cráter Humiante No paga La religión Estos No son No es su ciudad santa A ver ¿Qué pasa contigo? Mal rollo Yo no sé Sí Claro que sí Tengo más presión Así que está Tarde o temprano Sara Y más con Helsinki Ya convencida La siguiente Creo que vendré Para aquí Y convertirá Estambul Y estas Van a ser más Cuestión de tiempo Estambul Y Kaokia A ver A ver Vamos Guillermo ¿Qué te pasa? Siete Uitstekend Ahí Dinerico Vale Bueno pues tú Ya quedas convencido La peña Te vas a venir Para Estambul Que no es ciudad santa Y lo mismo Le va a dar Una religión que otra Tú te vas a quedar ahí Ya los iré transformando Y este va a empezar a A ir a A ver Va a empezar a ir a No Se va a venir a Satsuma Lo queremos lejos Lejos de conflictos Es de Satsuma Irá a A Washington Si llega O a Zürich Y vosotros Vais a venir aquí Bueno es una zona Que es Más o menos fácil De atacar Ya que podemos Situarnos Por aquí Y atacar desde aquí Sin que Nos puedan Esta zona Es fácil de defender No nos podrán atacar Solo nos podrán atacar Con dos Así que más o menos Un poco desde el sur Relativamente sencillo A ver Aquí el problema De crear Unidades Es que No tengo cuarteles Entonces me salen Con menos experiencia Creo que voy a hacer Unos cuarteles Tú te vas a quedar ahí Y tú vas a comerciar No puede con Washington Pues con Zürich Qué remedio Tú duérmete Que ahí vas a estar bien Vas a ser feliz Bueno ahora veré Un poco Que hay Por aquí Lo bueno de De este Que puede pasar Por territorio Si puedo ver Un poco Lo que tienen por aquí Si cooperemos Da igual Con quien Con quien me haga Guerra O sea Esta peña Está en contra De este hombre Así que Es una excusa más Para tener motivos Para pegarme Con los de ahí arriba Es que soy así Busco motivos No les pego Por las buenas No quieren comerciar Conmigo Les pego Y diréis Solo es pegar Por las buenas Vale Esta también La turca Pues lo voy a convertir Que llevas tú Qué gracia le hace De momento No me han dicho nada No me han dicho nada Pero Me lo van a empezar A decir Bueno Voy a decir que sí De momento No tengo nada Que ganar Con esta alianza Pero Siempre va bien Tener un lacayo Que te diga Que sea todo Es lo que busco Con ellos El sitio Es bastante estratégico Así que Si por ejemplo Me ayudan Distrayendo Los Atacando De Tirne Por ejemplo Ya me van bien Bogotá ¿Qué queréis? ¿Dónde está Quebec? Es que también soy amigo De estos De hecho Estos quieren una ruta comercial No he salido de nadie Bueno Da igual Nada Estos de momento Se van a quedar ahí Viendo el panorama Encima la montaña Y creo que me voy a intentar Hacer el amo De los Mares del sur Tengo bastante Felicidad Podría incluso Crear una ciudad más De hecho Sería más o menos Lo conveniente O sea Me voy a preparar Para una guerra Pero no No la voy a organizar Me conviene más Hacer otras cosas Vale Bueno Aquí ya hemos terminado Lo que estamos haciendo Necesito un colisión Kagoshima La verdad es que esto Nos iría bien El circo máximo Pero Voy a hacer un par Un par de A ver Voy a hacer polvorín Primero Jardín Y luego polvorín Toda la guerra Va a ir Va a ir un poco Más para el largo Aquí les voy a poner La universidad Sí La universidad Incluso No puedo comprarla Ah Bueno Da igual Da igual Sería uno más de cultura Por turno Da igual Estaría bien Compraría aquí El El circo Este Para hacer el circo Máximos Pero tengo el problema De que Necesito el dinero Para ir ampliando A A la peña Que tengo No me lo puedo gastar Así a tontas Y a locas Vale Eh ¿Por qué no te has convertido? Aquí no me pone Que sea ciudad santa De nada De hecho No tiene ninguna religión A ver Es el símbolo Aparece Hostia Nueva York No me había fijado Toma por culo Nueva York Bueno Y vas a venir A Kaokia Dando una vuelta Extraña Creo que hasta que no Tienen la mitad De seguidores No No se convierte Del todo No lo sé A ver Aquí Taller de cantería Tenemos Uno Da uno de felicidad Eso está muy bien Solo tenemos Uno De piedra Creo Pero bueno El establo También nos daría Producción De hecho Creo que nos daría Más producción Sí Definitivamente Pues va a ser El establo Que ahora mismo Vamos Vale No Va a ser el establo Que nos da más producción Vale Aquí ya hemos terminado Eso Vamos a hacer Un polvorín También Y luego la universidad Y ya iremos viendo Y ya iremos viendo Que nos encontramos Por aquí Y este Creo que es por eso En teoría Con la presión Debería de De ir mejorando Que tiene Tiene presión Por aquí Y tal Torre inclinada De pizza O de pizza Sin la Doble S Vale Ya tengo para Comprar Porque aquí No puedo comprar Comprar Vale Me esperaré A un A un profeta Si puede ser Profeta Uff 800 ya No También puedo También puedo Hacer un Un misionero Aquí Y enviarlo A Zurich Uff Presión Más 30 No tengo Todavía no tengo La La imprenta ¿Dónde está La imprenta? O si Que la tengo Ya Teoría La imprenta Del renacimiento Bueno Entre finales De época Medieval Y renacimiento A ver Ahora no sé Dónde está La imprenta Voy a Míralo aquí Ayuda Ayuda Imprenta A ver Gutenberg ¿Qué me dices tú? Tecnologías necesarias Caballería Física Y maquinaria Vale Aquí está Joder Puedo ir a por la imprenta Si o si Porque Si no recuerdo mal Mi religión Aquí ¿Dónde está? Pirolismo Aquí Ah pues no Pues me da igual Olvídate Olvídate De lo que te he dicho Chico Dejalo así No se extiende tan rápido Me da fuerza de combate Bueno va a ser difícil Lo de La guerra santa Pero como voy a Arrasar contra las ciudades Al final se quedaron Se quedaron las mías Va a ser complicado Bueno Da igual Lo dejaremos así Ya decía yo Digo Normalmente cojo La de Que tiene más fuerza Que propaga más rápido Digo Esto no No me está funcionando Como debería Y es por eso Porque no No tengo lo de las escrituras Sagradas esas Tranquilos Tranquilos A los Los experimentaré Mide lo que es mesurable Y es mesurable Lo que no lo es Muy bien Hostia Felicia Margin Fijo Tú porque me dicen nada Tú tira para allá Vamos a elegir Investigación Que ahora Que ahora va a ser Va a ser la pólvora Va a ser la pólvora Entonces sí que estaremos Preparados para cualquier guerra Y de hecho creo que Que en la siguiente voy a Voy a fundar La siguiente ciudad Que creo que será Aquí O a lo mejor A lo mejor no A lo mejor la hago ya más Más en plan Toca pelotas La ciudad por ejemplo Por aquí Para conseguir Incienso Hierro Plata Piedra Aunque esté en mitad El desierto Tengo que me preguntar Cada turno He dicho que vayas ahí Pues ves ahí Punto Pues sí creo que Mi siguiente ciudad Va a estar por aquí Prudencialmente Cerca de Nagoshima Y de Satsuma Y así No dejaré que Vayan extendiéndose Mucho más para el sur Aunque hay un desierto Y normalmente No se quiere extender Creo que será Aquí Aquí o aquí Al lado del río Que me da un poco más de alimento Creo que sí Que será aquí Como aquí Ya veremos Al principio Si me hago aquí una Seguramente me haré otra Por aquí Bueno Bueno ya lo pensaré Ya lo pensaré bien Vamos a pasar de turno Y lo dejaremos Si no pasa nada raro Bueno Si pasa algo raro También lo dejaremos Pero veremos que ha pasado Al menos eso Bueno El gran Gran rival de momento Parece que va a ser Carta O A ver que hacen A mi de momento Me va bien Tengo felicidad Tengo dinero Y tengo unos Unos japos locos Que pego unas tortas Que no son ni normales En fin Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por verlo Y hasta la próxima